El mundo está lleno de hechos que pasamos desapercibidos, quizá porque no son de nuestro interés o quizá porque son tan irrelevantes o imperceptibles en nuestra experiencia cotidiana, que simplemente no nos damos cuenta en nuestra vida diaria. Mientras algunos de estos datos pueden ser simplemente curiosos o meramente interesantes, otros pasan de eso y llegan a ser algo tétricos, inquietantes y hasta sonar oscuros, y es precisamente de ellos que hablaremos en esta ocasión, te presento 15 datos inquietantes que seguramente desconocías. En alguna parte del océano existe una ballena a la que los científicos apodaron 52 blue, que es la única que canta en su frecuencia, esto quiere decir que no es capaz de comunicarse con otras ballenas, por lo que también es conocida como la ballena más solitaria del mundo. Hitler y Joseph Stalin, dos de los más infames genocidas de la historia moderna, fueron nominados en su tiempo al premio nobel de la paz. Hitler fue nominado por el crecimiento económico de Alemania, mientras que Stalin lo fue por terminar con la segunda guerra mundial. Existen partes de Australia donde el 90% de los koalas padecen de clamidia, y es un hecho que hace gran parte en la extinción masiva de estos animales. En Corea del Sur existe una extendida leyenda urbana, que dice que si te pones demasiado cerca de un ventilador este podrá matarte. Existe un japonés que fue víctima de la bomba atómica de Hiroshima, debido a que se encontraba en la ciudad por un viaje de negocios, afortunadamente sobrevivió y regresó a casa en Nagasaki, donde fue víctima por segunda vez de otra bomba atómica, a la que una vez más sobrevivió, convirtiéndolo en el único hombre conocido que ha sobrevivido dos veces a una bomba atómica. Cada 3.4 segundos aproximadamente, un niño de 5 años muere a causa de alguna enfermedad que podría prevenirse con tratamientos relativamente baratos, de hecho, en el tiempo que llevo hablando de este dato, han muerto al menos 3 niños por las mismas causas. Hubo un momento en que tu madre dejó de alzarte en brazos y ya no lo volvió a hacer. Alguien que mira este video, está siendo engañado por su pareja en estos precisos momentos. Lina Medina es conocida como la madre más joven del mundo, de la cual se tiene a registro, luego de que se convirtiera en madre, con tan solo 5 años, 7 meses y 17 días de edad. La sonda Curiosity, que fue enviada a explorar Marte hace algunos años, se toca la canción de feliz cumpleaños a sí misma, cada año cuando se celebra el aniversario de su llegada al planeta rojo, es probablemente el cumpleaños más solitario de todo el sistema solar. Tristemente, en Sudáfrica, una mujer tiene más probabilidades de ser violada a lo largo de su vida, que de aprender a leer y escribir. Una de las principales razones por las que los perros aman a los juguetes suaves y chillones, es porque se parecen mucho a presas pequeñas muriendo. Hay algunas pocas cosas que si las tiras por el retrete o excusado, pueden terminar en manos de algún operador en una planta de tratamiento, se les conoce como las tres C por sus siglas en inglés, maíz, cucarachas y condones. Si llegases a morir virgen, serías el primero en tu línea directa en hacerlo, sin embargo, no te decepciones mucho, ya que aunque no murieras virgen y tuvieses descendencia, lo más probable es que en dos o tres generaciones, todos los que te recordarían ya habrán muerto, y nadie más lo hará, y si no me crees, ¿acaso tú sabes quién es tu tatara tatara tatarabuelo? Por último, solo me queda decir lo siguiente, para aquellos paranoicos que sienten que en cada esquina les espera la muerte, y esto es, que existe una sola persona que tiene 7% más probabilidades de matarte que cualquier otra, y ese eres tú mismo. Si te gustó este video y te gustan los videos de terror, conspiraciones, curiosidades, ciencia y noticias interesantes, te invito a visitar los canales de mis amigos que aparecen en pantalla, Extra Interesante, Sad Reality, Horrorland y Dimension Macabra. Si lo haces no olvides decirles que vas de mi parte, no olvides también dejar tu comentario y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Sígueme también en Facebook para estar al tanto de mis actualizaciones y de cuando subo videos nuevos, hasta la próxima.